El movimiento urbano, estás en Conexión Urbana, no te despegues, te lo dicen los revolucionarios, W con Yandel. Los líderes, Conexión Urbana, W con Yandel. La noche se hace tarde, no me quiero quedar encendido, encendido. Entérense de lo que nos tienen preparado Wisin y Andel. En una conferencia de prensa en Puerto Rico, el dúo nos contó de sus proyectos, entre ellos una película. En realidad el proyecto de la película es un proyecto bien interesante, estoy bien contento con ese proyecto. Estamos sentándonos, no me voy a dirigir mucho para la película porque estamos en lo del concierto, pero sí te voy a contar que va a ser algo muy grande, vamos a estar firmando una película con el look del mercado americano, pero con sus títulos en inglés, totalmente en español, firmado en Puerto Rico. La película fluctúa entre los 6 millones a 10 millones. Estamos ya contando con la participación de 50 Cent, estamos contando con la participación de Amaurino Lasco, estamos contando con la participación, estamos en negociaciones para que, wow Dios mío, un montón de artistas. Teo Calderón, va a ser algo bien, Wilmer Valderrama, va a ser algo bien interesante y todo va a ser en Puerto Rico, ellos van a llegar aquí a la isla. El dúo no quiso entrar en detalles de lo que se trata la película, pero parece que va a ser algo bien especial. Se llama Rep, Revolución, Revoluciones se llama la película. Queremos que la gente salga del cine chillando goma, ya tú sabes. Está bastante bien chévere, el libreto ya está hecho, era un libreto por una película de 50 Cent. 50 Cent no llegaron a acuerdos y nosotros leímos el libreto, lo transfirieron al español y nos encanta. Un proyecto muy grande, Jesse Terrero la va a firmar junto a Sue. Sue estuvo trabajando en X-Men, The Last Stand, que va a ser algo muy grande, muy bonito. Nosotros damos también lo que son las ideas también, si nos gusta el papel, si no nos gusta, de qué queremos hacerlo. La película era de póker, al principio era de un concepto de póker. Yandel era un jugador de póker muy grande, pero no tenía dinero, yo era un millonario que siempre perdía. Y lo busco a él en la película, pero decidimos hacer este, nos presentan este libreto que se llama Rep, va de la mano de lo que estamos haciendo, un poco más juvenil. Se presta más para Fisticem, Patego, va a ser una película bien interesante. En marzo, en febrero, hacemos casting, empezamos a hacer unas pruebas en Puerto Rico de las locaciones de la película, en marzo arrancamos a firmar. Y con una agenda tan llena, Wisin y Yandel, quienes acaban de terminar su gira La Revolución, todavía toman tiempo para ayudar a la gente. El dúo ha estado apoyando a la organización Habitat for Humanity hace tiempo. Estamos trabajando desde que empezamos la gira con la gente de IG en Estados Unidos. Es Garandino, yo le había comentado a Edgar que nosotros necesitábamos y empezar a trabajar. Pero no quería hacer una fundación, una más. Quería hacer algo diferente, ponernos creativos y impactar directamente a la sociedad. Regalamos aproximadamente seis casas en la gira. Una en Los Ángeles, una en Miami, una en San Francisco. Y es interesante porque cuando íbamos directamente, cuando estábamos en el... Esto es una entidad que se dedica a buscar personas que verdaderamente necesitan un hogar. No una persona que, pues... Sino una que la necesita. Entonces, pues, de los conciertos sacábamos dinero de las taquillas, una porción. Y de ahí sacábamos el dinero para comprar las casas. Y nosotros estuvimos de acuerdo, la gente de IG estuvo de acuerdo. La gente de Habitat for Humanity. Esto ha sido una de las cosas más interesantes de nuestra carrera. Lo más interesante de eso es que W le pone la mitad de todas las paredes a la casa. Él es el que la construye. Sí, mi pueblo sabe de Yandel. Mi pueblo sabe de Yandel y yo. Yandel se le pone el partido. No voy a darme día, no voy a tener eso. Wisin y Yandel definitivamente lo están haciendo en grande. Pero nos cuentan que no siempre es fácil. Falta aprender. Pero yo creo que Wisin y Yandel ya llevan mucho tiempo. Yo creo que eso es lo que hacemos todos los días. Así que la gente se la va a disfrutar muchísimo. Nosotros nos vamos a asegurar de que quede bien. Hay veces que nosotros nos trepamos a la tarima con dolor de barriga. Y eso la gente no lo sabe. O con dolor de caos. Es así, es así. Somos seres humanos. Es una realidad. No, que es así. Nosotros hay veces que nos trepamos a un concierto y tenemos que proyectarle al público que estamos súper contentos y con un dolor increíble. Con Don Omar en Premio Juventud. Hace como tres años. Eso nadie lo sabe, pero me cogieron dos puntos en la canilla. Y canté con la canilla cuando me iba a trepar al contenedor. Me di con el filo en la canilla. Y no se lo deseo a nadie. Pero son cosas que pasan, tú sabes. Y tuve que actuar ahí. Pero yo creo que va a ser un proyecto. Ya estamos ready. Estamos listos. De verdad que sí. La revolución se le nota la envidia, pero ¿saben qué? Nosotros estamos bendecidos por los altos. Buena vibra. W. Yandel, Víctor Nassi, Nesti, Marioso, Sencillo, de nuevo le cambiamos el juego. ¡Bla!